Estamos enseñando que a los niños y a las niñas las tenemos que presentar. En las Sagradas Escrituras encontramos un pasaje paternal para los ejemplos del cual ella una preciosa advertencia promovénica. En Isaías 40.11, pero está más amplia y concreta en el Nuevo Testamento de los labios de Cristo, lo que es una satisfacción para los padres y un estímulo para estos seres todavía inocentes. Lo que está ahí es una bebita, es una niña pequeñita. Ella no sabe qué es así. Posiblemente va a estar llorando, porque va a tener hambre. Va a tener una cosanita cuando están pequeñitas. Pero a mí me mandamos hermanos, en San Mateo capítulo 11, versículo 26, Jesús advirtió que nadie lo tuviera en poco. Eso es también para los maestros que tenemos enseñando a los niñitos que están afuera. Yo no veo a los niñitos. Los tienen que estar allá, o sea, que no estén en la calle. Pero están en las clases, amados hermanos. Pero también usó a un niño como ejemplo de humildad. Humildad. ¿Qué es la humildad? No sentirse orgullosa porque está en un vestido muy caro, o porque gastamos mucha dinero en la cabeza, o porque traemos los mejores zapatos, de los mejores que se pueden comprar. Nadie va a saber cuánto vamos por ellos. Pero miren, amados hermanos, no solamente eso, sino que nos vio, observó, observó, era nada entre los niños, hermanos. Y saben bien, los vio como jugaban. Aquí no tenemos estaditos. Pero miren, los niños y los los que estaban, anduvieron aquí corriendo. Además también, no solamente eso, no unidad, sino declaró que la inocencia de los niños es una igualdad esencial para entrar en el regno de los cielos. Además, mató a los discípulos a recibirlos y tratarlos como si fuera a él. Ya era un hombre. Y él quería decir, eso es para los padres que a veces les tengan mucho a los niños. Amados hermanos, también les dio a autoridad no solamente desplazarlos y recibirlos como si fuera a él, promete una recompensa para aquellos que están protegiendo niños. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que le mandó a Pedro y a todos los creyentes de todos los tiempos, esto es para hoy. Cuidar y alimentarlos de comida espiritual. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Es actual, en el 15. Les digo que tuvieran cuidado de la comida que les dan. Pero ahora, Alejandría Mía Escobedo nació el 22 de febrero del 2012 en el hospital Kayser en Downing, California. El nombre de la madre, Cintia Escobedo. El nombre del padre, Manuel Escobedo. Los testigos, Eres a Chaupero y la Biblia. Quisiera que esas personas pasaran aquí al frente porque vamos a comenzar ahora. Nos dice la palabra de Dios. Este pasaje de enseñanza de ejemplos que autorizan que viene el bautismo no es para los niños. En el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe arrepentirse de sus pecados. Somos pecadores. No me digan que ustedes son santos. Somos pecadores. Y ustedes se tienen que sanar. Bien, yo tengo ya casi un agujín 54 años de pastor de esta iglesia. Tantos años. Ustedes me conocen muy bien. Yo también los conozco a ustedes. Pero miren amados hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Les presentaban niños para que los tocasen. ¿Y saben quiénes se enojaban? Los discípulos. Eran doce y se molestaban porque andaban ahí. Pero miren amados hermanos, Jesús los dio. No se conozco, se enojó. tenga cuidado usted como padre que le dé una granita hasta su hija. Muchas veces no me digan a mí que yo he trabajado en Puerto Rico hace muchos años. He viajado tanto en tantas iglesias que miren hermanos, todos ustedes saben, he tenido el privilegio si voy allí, allí, yo casi no voy, pero cuando voy con los familiares me dicen pastora, usted me presentó. Es lo que estamos viendo aquí. A lo mejor nunca voy a llamar a ver a ella, pero si voy un día para donde ellos viven, esa niña ahorita no me conoce, no me van a decir que presentamos en el templo salvario. Muchas veces han venido aquí al templo y yo no me doy cuenta, pero cuando salgo para allá han venido aquí para que yo le diga carros nuevos que compran. Me sacan por ahí, ven hermana para que oye por mi caro. Qué bendición tan grande que aún a los cargos podemos bendecir a los hermanos. Hay tanta gente que se los roban, hay tantos accidentes para que seas un buen chofer. Pero qué nos dice la palabra de Dios. Que entonces, amados hermanos, nos dice la palabra que fueron presentados los niños para que les pusieran las manos sobre ellos y orarles. Pero Jesús dijo, dejar a los niños que dicen aquí y no se los invidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Mis amados hermanos y amigos que están aquí con nosotros, Dios ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son los herederos. Si usted tiene muchas propiedades, no se van a pelear porque aunque usted no haya hecho el testamento, este palacio que usted tiene, todas las sociedades que ustedes tienen, esos niños son los dueños de todos los que nosotros tenemos. Además, también, amados hermanos, estamos también pensando en mujeres cristianas como las que tenemos aquí y tengo un ejemplo, Jocabé instruyó a su propio hijo Moisés. Miren, ¿quién fue? La mujer, la madre, la que lo lleva a la escuela porque el hombre sale a trabajar, se va temprano y ya llega muy tarde. Él es el que gana el dinero para que tenga su caro, para que tenga lo mejor, para pagar la renta, la ropa. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que también, amados hermanos, fue muy importante porque Samuel era un niño que pertenecía a Jehová. Pero tenemos otro ejemplo, número uno, la Virgen María trajo al templo, ella trae a una niñita, pero ella trajo a su hijo Jesús que le nació en un pesebre, no nació en un palacio, nació en un pesebre. Pero, ¿qué? Estaba escrito ya todo lo que iba a pasar. Pero miren qué muñecita tan linda tenemos aquí al frente. Además, también, quiero hacerles alguna pregunta, quiero preguntarles a los padres, prometen, además, darle todo el conocimiento del camino de Dios diariamente, prometen instruirla para que conozca a Cristo como su salvador personal, prometen ustedes que cuando usted de su parte le darán a la criaturita un ejemplo consecuencia. Esto no es solamente para la mujer, es también para el hombre. Porque en esta mañana tenemos aquí Alejandría Mía Escobedo, que nació el 22 de febrero del 2012 en el hospital Kaiser de Downey. El nombre de la madre es Cinthia Escobedo y el nombre del padre Manuel Escobedo. Los testigos Gésar Saltero y David Díaz. Ahora sí, comenzamos. Vamos a tomar a esta niñita. Si no están papás o dos, pueden papás o dos de papás o de mamá. Pueden papás o dos. Cuidado de ustedes. Aquí tenemos a una muñecita. Miren qué preciosa esta niña. Y damos gracias a Dios por la decisión de esta paleta. Ahora voy a pedirle que me la ponga en mis manos. Acerca que mando para trabajar acá. Padre mío, te traigo a este tesoro, esta niñita que estamos dedicando, porque tú amas a los niños, porque tú Padre Santo, eres grande y poderoso. Cuídala de las enfermedades, cuídala de todo peligro, permite que pueda crecer para que un día pueda certificar también que ella fue presentada en templos saludarios. Guarda a toda la familia que está aquí y da a sus padres sabiduría para que la puedan guiar en el temor a Dios, en el nombre de Jesús. que Dios les bendiga y que Dios guarde a esta peaturista. Gracias. Pongámonos de pie y que los niños han visto. los niños son muy de Dios son de Jesús al amor son joyas muy y hermosas contra la luz ¡Gracias! ¡Gracias!